La noche se hizo garra recibiéndome encerrado por extraños Confundido, mal parado, embrutecido, totalmente alcoholizado Es mi cuerpo el que reclama esa dosis de tus ojos y tus labios ¿Dónde estás que no te veo? Tengo miedo, esta vez todo va a ser yo Las sonrisas se me apagan, no hay recuerdos, no hay corduras, soy en tanto Poco a poco me hacen ver mis errores al pasar de los años Por el túnel de la manga se atraviesa soledad, todo se me ha esfumado Es el precio al que la vida vale vida, sin dudar hay que pagarlo Arrancándome de ti, sacudiendo, ponchándome neuronas, te hace llamar botella Y por otro lado está animarse, la familia, los extraño, no me deja Me compronto como un bueno, pero ya sin argumentos, aquí se apaga el fuego Saco fuerza, reflexiono, alimentando mi alma, esta vez ya no me dejo Ahogado en recuerdos, ahogado en silencio Pero no me apacimo si te soy sincero Y en un marco en mi rutina reventaron mis huesos Fugitivo del mal, pero así lo prefiero Fugitivo del mal, pero así lo prefiero Cada vez que te agarro me inundo por dentro Olvidándome de mí a pesar que te quiero Tú allá afuera estarás confundida por el tiempo Yo aquí adentro valorando los días que me dieron Ya no sé ni cuántas dunas me han robado El limbo me supera aquí con mis iguales Cada loco a su manera, recontando sus ayeres Por cosas que nos duelen Es difícil digerir la materia Me busca nuestro tiento, asumo consecuencias Te veo por segundos, mujer me das aliento Tú eres la mejor parte de cada día Cada vez me aumentaba a los grados Dadas las circunstancias No siempre supe estar a la altura Transformándome en el ser que aborreces Que bebe, daña y engaña Que nada le parece Escarbando muy profundo en mis entrañas Remuevo y me aquieto No todo está perdido Me faltaba una experiencia como esta Que llega, ataca y remata Pero estoy vivo Ahora ya no me preocupan mis heridas No soy tibio Y elevarme por encima del vencido No robarle el sueño del justo De aquellos pensamientos Que nunca tocarán el frío Es muy cierto, me lo advierto Se confirma, no sé a quién Le agrade la derrota En definitiva Es el tiempo de enfrentarse Y despedirse De aquellos mis amigos Que estuvieron ahí conmigo Ahogado en regular Nos ahogado en silencio Pero no me apaciguo Si te soy sincero Y en un marco en mi rutina Reventaron mis huesos Subjetivo del mal Pero así lo prefiero Cada vez que te agarro Me inundo por dentro Y olvidándome de ti A pesar de que quiero Tú ahí afuera Estarás confundida Por el tiempo Y yo aquí adentro Valorando Todos los días Que me dieron Valorando en la vida Ahogado en la vida Ahogado en recuerdos Ahogado en silencio Pero no me apaciguo Si te soy sincero No me apaciguo De no marco en mi rutina Reventaron mis huesos Subjetivo del mal Subjetivo del mal Pero así lo prefiero Cada vez que te agarro Cada vez que te agarro Me inundo por dentro Olvidándome de mí A pesar de que quiero Vaya afuera Estarás confundida Por el tiempo Y yo aquí adentro Valorando Los días Que me dieron Valorando en silencio